Cuando salimos de la estación, todavía había luz y en el camino fue oscureciendo, pero antes de que se hiciera noche por completo, volteé hacia el lado izquierdo y pude ver un muro gris de concreto inmenso. Era la cárcel, ese lugar que solo había visto en las películas y que despertaba en mí las peores imágenes. Y ahí estaba, a unos cuantos metros, y en pocos instantes tendría que lidiar con lo que había dentro. Pero seguimos avanzando lentamente, y al detener el vehículo, la luz del día se había extinguido por completo, pero unas luces blancas muy potentes nos alumbraban desde lo alto del muro. Nos detuvimos a unos metros de la puerta, que se veía bastante grande, y los policías judiciales me permitieron despedirme de mi mamá, que evidentemente parecía una María Magdalena, completamente destrozada. En ese momento no fui capaz de ser empático ante su dolor, estaba intoxicado de adrenalina, pero no podía reaccionar más que en automático, como robot, sentía como si todas mis fuerzas estuvieran concentradas en solo una cosa, mantener el control. El judicial que venía manejando me acompañó a la puerta, y entrando al primer patio, él se adelantó. En ese momento, tres custodios con facha de asesinos me ordenaron que me quitara la ropa, y de espaldas hiciera sentadillas. Después de haberlas hecho, me pude volver a vestir, aunque la chamarra que había llegado conmigo, misma que me habían comprado horas antes por ser del color reglamentario, se las tuve que dejar en la cabina. Evidentemente ese fue mi primer robo. Me vestí rápidamente, y mientras los tres custodios me apuntaban con sus armas largas, uno de ellos, tratando de sonar autoritario completamente, me gritó. Bueno, acaba de ingresar usted en este momento al reclusorio preventivo varonil oriente. Desde ahora, se le retira cualquier tipo de derecho. Tenía razón, respecto al derecho de libertad y mis derechos políticos, pero no a los demás. En ese momento, me acababan de dar la bienvenida con el tono más sarcástico al reclusorio preventivo varonil oriente. Bienvenido a Cana.